Hola, 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 hola a todos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí es de noche, ¿cómo están? Chamos, chamas, les voy a ser sinceras, hoy estuvimos a luz marina, gracias a Dios, están hablando hoy, ¿verdad? Bueno, este, hoy se fue la luz, grabé primero nada más un solo capítulo, después que grabé ese capítulo se fue la luz Vino llegando la luz como a las 3 de la tarde, así que se pueden imaginar cómo estuve ¿Es verdad que la gente se conecte? ¡Luz! ¡Hola! Creo que me va a dar gripe, no sé Primera vez, bueno, primera vez no, segunda vez que llego tarde La otra fue por Sabrina Pero esta fue por mí Carmen, buenas noches, saludos Ey, ¿y a mí no me van a saludar? Ana, hola Aurora, ojalá, ojalá, ojalá que no Sí, casi No, esta no es la última reunión, es la última reunión, pero del último capítulo Mónica, hola Jessica, hola Geide, me dijiste hola, pero borrate el mensaje Hola, Luz Marila Soy de Chile Oh, y yo de Venezuela Ay, Soledad, hola Están muy, muy, muy cariñosos hoy Chamos, chamas ¿Qué le pareció el capítulo? Díganme, díganme No estuvo nene A mí me encantó, no sé, yo lo vi como que Lo amé Ay, Katy, qué linda Carmen, muy, muy hermoso Sí, es que, de pana, a mí me encantó Estuvo genial, no sé Sí, es que, de pana Espectacular Así es que, así es que Es que estuvo fino, chamas Se fue la luz ese día Estoy muy bien, Elizabeth ¿Y tú? Ay, a mí también me encantó Eh, Katy, Katy, Béciles Este Eh, o sea Sí pasa Pero yo no lo, yo no lo puedo poner Pero, o sea Vázquez recibió su merecido Ay, sí A mí también me encantaron A mí me encanta Me encanta Yo les dije que A mí me encantaba El nuevo personaje Ese nuevo personaje Es mega Me encanta ¿Cómo se llamará la nueva historia? Eh, la nueva historia La tengo por aquí Tiene Se llama La apuesta Y tiene 50 y algo de capítulo Creo, ya voy a ver A ver No, 48 Sí, 49 capítulos Tiene la siguiente historia Pero estamos hablando De alfa diferente Que mañana termina Y, y que se esperan Mañana ¿Qué apuestan? Ya, voy a poner Una encuesta Para que ustedes voten ¿Y cuáles son los personajes? Megan Joel Y Sofía Los cachorros Pues estoy hablando De los cachorros Que me gustaron Me gusta Megan Es como que Aquí mando yo No, yo dije Que la de Uriel No la iba a subir Porque es Viel Y yo en el canal No voy a subir Viel Entonces voy a subir Puro Giel Gracias Luz Hola Ella es La de La apuesta La autora de la apuesta La que me dio Los permisos Mari, hola Que sea largo Tiene 49 capítulos Y ahí yo Lo estuve Organizando Ya va Estoy haciendo Una encuesta Ya va Espérenme Yo no quiero Que acabe Que estuve Organizando Este Cuando yo Los paso Tengo que estar Organizando Y algunas partes Tengo que quitar La toda Ustedes saben Que Vamos a ver Ya va Que se me ocurra Algo Los voy a confundir Ahí Pero Los voy a confundir Pero bueno Ustedes voten Solo voten Vamos a ver Vamos a ver Que gana Me pueden decir Cuál fue la encuesta No Ayer no hubo Este En vivo Fuente La encuesta Fue Que cuál Era el nombre De la siguiente Historia Y lo repetí Como 500 Veces Y Solo el 26% Creo Que fue que adivinó María Mariera Saludos Verónica Saludos Milagros Hola ¿Cómo estás? Saludos Yo te voy No sé Que eso Sí Nada más Falta el capítulo De mañana De alfa Diferente Nueva alfa Diferente Sí Aquí Que se sepan Chévere Una casa Súper Pero no Spoileen Solo O sea Solo voten Solo voten No spoileen Yamira Hola Llegó Yamira Hola Buenas noches Sí, sí Ese final Va a estar en el Lourdes Este Sí Sí hubo Cati No es que me los regales Sino es que me den los permisos Y Y ya O sea Es Es tuya Pero yo tengo permiso Así Por Twitter No Porque tengo los mensajes Bloqueados Por Instagram Sí O sea Si respondemos una historia De ahí yo voy leyendo Y viendo Ve La historia De La La escritora De la próxima historia Dice Espero le guste mi historia Es la primera Y es con mucho amor Es original No dejes Spoiler Heiden Hola Así Heiden Lo déjeme Aúh Eso Mari Gracias Son pocos Los que Aguyan aquí Gracias Amari Lobo Fornite Oh Hoy estuvo haciendo una calor Y yo Y yo llorando Porque eran los últimos capítulos Y yo Estoy grabando No Son los últimos capítulos Es que me encariñé Demasiada con la historia ¿Cómo se llama la próxima historia? ¿Cuándo harás una Donde sea una policía Y la otra doctora? Yo Ven Yo escribí una de fisioterapeuta Y Que es Este Que es fisioterapeuta Y O una que es Profesora De deporte O sea Pero tiene su propio emprendimiento Ella sola Aparte Va a estar muy buena Pero Primero Las historias Que me pidieron Y así Y después De último La mía Pero Si me gustaría Esa idea Esa idea Está muy buena Lo que pasa Es que No la han escrito Maffet Maffet No he dicho Que no sabe bailar Es mi talento Si quieren Enseño Bueno Yo nada más Sé bailar Bachata Bachata Y reggaeton Quiero aprender Salsa No sé Merengue Porque todo el mundo Baila merengue Y yo no sé Pero ya se va a terminar Sí ¿Cómo se llama La siguiente historia? Francisco Se llama La puesta Yo sé de todo Oh Luz Oh Bueno Todo pues María Buenas noches Perdón por las motos Vivo en pleno centro Seguirás Haciendo en vivo Sí Yo dije que Este Cuando no suba Audiolibros O sea Los audios Va a haber en vivo En el canal O sea Interdiario Pues Un día Este Audiolibro Un día en vivo Un día audiolibro Un día en vivo Y así Listo Ay Tranquila Tranquila Luz Tranquila Francisco Qué buenas Saludos El arte musical Mi hermano Me encanta No sé por qué Lo dije Cao ¿Dónde está? No sé Sí es verdad Lady no ha llegado Cao no ha llegado María No sé ¿Dónde está? Ya mira Bueno Ya mira Hasta aquí Oh Gracias Mónica Lo que pasa Es que hoy Es viernes Y ustedes Saben Los viernes Se sale Mañana 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 Es el último Capítulo Luz Hola Ah El de Cao La pedida de Cao No 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 aceptaron Sandra Hola Bendiciones Gracias Bendiciones para ti Sandra También Aquí mucha Sandra ¿Será el último Será el último Ahú ¿El último qué? Ana Hola ¿El último qué? No ¿Qué? Mari ¿Qué? ¿El último qué? Ah ¿El último capítulo? Sí Ay Sí Mañana Mañana es el último capítulo Pero bueno Siguen buenas historias Siguen buenas historias después Una pregunta Mi historia tiene entrada hecha por No entiendo eso Luz Luz Escríbeme por Twitter porque no entendí eso Mañana Mañana Que lento yo si lloré Nada no vas a llorar Ay Sandra Qué linda eres Gracias Cecilia Más Pérez El lunes Pondrás el nuevo capítulo Que es hoy Sábado Sí Sí El lunes El último capítulo Ahú Sí 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 Como siempre Tendrá un lindo final Y el próximo historia Estará llena de sorpresos Exacto Sí Mañana se termina la historia Pero la manada sigue Al fin Con Vázquez No pongan eso Dios mío Es verdad Necesito 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 Un moreda Un moreda Eso Hola Buenas tardes Rosina Llega Rosina Hola ¿Cómo? Pero a ti Tú me puedes escribir Porque yo te sigo Esos son para los que no me Para los que yo no sigo Gracias a la escritora Del próximo audio libro Por permitir que la manada Disfrute de la siguiente historia Ay gracias Es verdad Ay Lizbeth Qué linda Yo también las escucho Uno Uno tiene que ser Este Sincero Yo también las escucho Estoy triste por el último capítulo Pero emocionada por la nueva historia Wow Creo que acabo de entrar Ay no Ay no Ay no Se pasan Se pasan La autora dice Que gracias a ustedes Por escucharlas Chamo Que no les conté Allí en el sol Se veía increíble O sea Yo subí una foto En Instagram ¿Verdad? Pero el sol Era como Se parecía Como una mandarina Estaba anaranjado Así bien bonito Y yo Wow Y yo estaba montada Como en un muro Y yo estaba así Estaba como hipnotizada Viendo el atardecer O sea Estuvo espectacular En serio A mí me encantó No sé si ustedes En su país Este Pasó lo mismo No sé Pero aquí el sol Estuvo increíble Estuvo bien bonito No sé si a ustedes Les pasó Sí Luz Dale Ay Mónica Qué linda Perdón que A veces tiemblo Pero A veces tiemblo Ay no puede ser Que a veces tiemblo Pero es que Yo con la silla Le doy A la mesa Y entonces tiembla Uh Rosina lo vio Espectacular A mí me encantó Parecido una mandarina Y yo Ay qué lindo Me encantó A mí me encantó Yo me quedé Un rato con Roberto Por cierto Estaba Roberto Aquí Y Roberto También me decía Yo quiero verlo Y entonces Yo agarré Y lo monté Y lo monté Y él Todo emocionado Viendo el sol Lo de enseñar a bailar No solo es para la escritora Ok Pero una que El sol estuvo así Bueno Hizo una calor Impresionante Y ahorita Parezco un pastelito De la calor Hermanos Hermanas ¿Qué les gustó más De Alfa Hola manada Buenas noches Lady Llegó Lady Hola Delgado Hola ¿Qué les gustó Más Más De Alfa Diferente Yo creo Yo a mi parecer Me gustó mucho No sé La personalidad De De Free Cuando cambió O sea Cuando ya no fue Este Esa sumisa Si no es que Agarró como ese temperamento Como que Esa fuerza Como que Soy la Alfa Y aquí estoy yo No voy a responder Esa pregunta Por eso No sé Me gustó Cuando O sea El segundo La segunda parte ¿Por qué? Porque Ese temperamento De Free Cambió Y ya no fue La misma Fue como que Oye Mando yo Soy la Alfa La loba Seguía siendo La misma Obviamente Sumisa Pero Ella no Ella cambió Y a mi me gustó Eso No sé Lo siento Así Lo siento Como que Sí Fuerza Me encantó Lo amé No sé ¿A ustedes qué les pareció Ese cambio de Free A mi me encantó Yo lo amé ¿Eda? Fíjate quieto Exacto Falta María Y caos Recién salí Del trabajo ¿Cómo te fue En el trabajo Lady? Es que Free Es un ejemplo Uy Me dio un sueño Qué bueno Que te fue bien Te felicito Aplaudan a Lady Aplaudan 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 No veo los aplausos Aplaudan Voy a aplaudir Hasta que vea Los aplausos 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 No veo aplausos 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 Eso Eso Gracias Luz Al menos Alguien me hizo caso Cecilia Gracias Gracias La manada Siempre se tiene Que apoyar Gracias 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 Eso Mira Lady Ve para ti La manada Siempre se tiene Que apoyar Ay Gracias Lady Ay Liz No Yo Yo soy Tranquila Yo soy Tranquila Lo que pasa es que No sé Todo el mundo Creo que No, no Yo soy Tranquila Llegó María María Hoy día María Hoy día María En un estado María Es una bebé María Es una bebé María Es una bebé Vamos a ver Cómo van las encuestas Oh Casamiento Una llave Tengo 75 años Ni tan bebé Es la bebé Es la bebé De la mala Ah, sí Sí, sí Es la bebé ¿Para cuándo el noviazgo? No sé Caro Hola Gracias Eres un amor Saludos desde Colombia Oh Maritza Hola Caro Saludos desde Colombia Colombia Saludos a los colombianos Las colombianas Dani Fer Llegó Dani Fer Hola Dani Estoy muy bien Uy, Colombia Saludos desde Caracas Wow Casi no hay gente de Venezuela Me encanta cuando Dicen que son de Venezuela Saludos Marisa Eh, saludos Marisa Besitos también Casi no hay venezolanos aquí Ahú, eso Dani Eres la segunda Gracias 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 Dani se le da la manada ¿Cómo va a la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? A ver María 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 ¿Cómo va a la encuesta? 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 Yo lo he citado Yo lo puse O sea Para que puedan entrar En Instagram Están en destacado O sea En fotos destacadas Ahí están Puedes buscarlo también Ahí No lo comparto En el canal de YouTube Porque, no sé Quiero como que gente que en serio Quiera estar ahí ¿Por qué vocés está Bonita, yo? Suaveleza Ay Ay, qué linda Yo no sé portugués, pero medio Medio, medio, medio Hablo ahí Gracias, Ali Gracias Den su like, si es cierto, den like ¿Vale? Den like, den like Den like Ay, Mariano, a ti te pasan Unas cosas, en serio Gracias Gracias, Ali No sé qué dices Elena, hola Buenas noches Chao, manada Cuídense Chao, Elizabeth Ay, gracias, María Cuando inicia la nueva temporada El lunes Buena música de fondo Son mi vecino Música de De viernes De viernes Sí, sí Yo sí entendí ¿Qué música? Yo no escucho Me estoy quedando sorda Los vecinos tienen una música Este Pero no se escucha Pues no se escucha mucho A menos que tengas unos audífonos gamer O algo así La mamá de Becky no Pero pasa otra cosa Dani Pasa otra cosa Que tú vas a quedar como que Wow Sí, suena una salsa Exacto Exacto Pero no se escucha duro Bet con el No, no Ni en el libro de Uriel En el libro de Uriel No tiene este Cachorros El giganto Ay no, María María se pasa Ay no, María No Se pasa Es buena Sí Leí la La historia Pero se ¡Cao! Llegó Cao Hola Cao Hola Cao En serio Ansiosa por el próximo episodio Claro, Dani Va a estar bueno Luana con la hermana de Free Por ahí Por ahí Más o menos No sé En el libro de Uriel Hola pequeña A mí Sí Hola Hola Cao Soy Maki Hola Hola No la veo Por acá ¿A quién? Hola Maki Ya entendí Ya entendí Ya entendí Bueno Total Que se termina Nuestra manada Viene la apuesta Que ustedes apuestan No mentira Yo me hiciste mal Perdón Perdón En serio En serio Perdónenme Sí Dani Esa también fue una sorpresa Para mí Ana Karen Hola Aportemos Aportemos Aportaremos Ah ya Buscando rima más Te salió bien Oh no Mi hermano siempre Este Como que Aportaremos Ah Jajaja Ah Jajaja 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 Bueno Todos nos equivocamos Yo Por whatsapp Escribiendo rápido Uff No La peor Ay Ya Ya Donde está Ya Mira Ya Mira Llegó Primero Que ustedes Pero Como que No está No sé Chao Cecilia Sí 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 A mí me encantó Dani También me encantó Por eso Yo digo Que ese es mi personaje Ese es mi personaje Favorito Megan Me encanta Porque Este O sea De los trillizos Megan Es que yo Él Es como Es hombre Entonces Obviamente Es más fuerte Y elegía Megan Porque siempre Es como que La que Sale primero Que le hicieron A Sofía Y por eso Me gusta Porque ella Como que Es la primera Y tiene más actitud Tiene como que La más energía Como que Que le hicieron A Sofía Sí Sí Chavo A mí también Como que Se imagina Nancy Lo que Me he perdido ¿Por qué? ¿De qué me he perdido? Ah, no Nada más estamos hablando Tranquilaza De De Del libro Este Es que Es la mayor De los Tres Sí Voten También Por la Tercera Solo Estoy Solo Estoy Dándole Este Estefanía Hola Siempre Me acuerdo De mi Prima Cuando Escribe Uy Mira Eso Era lo que Yo estaba Pensando Dani Que De seguro Megan Y yo Serán Omega Y Sofía Alfa Pero No sé Sí Mónica Exactamente Gloria Hola Olivares Hola Hola Te saludé Hola Hola Olivares Me mandas Un saludo Ivana Hola Me encanta La historia Yo dije Que yo iba a subir Este La segunda parte De Vampire Yo dije Vamos Sí la voy a subir Tranquilas Tranquilas Yo la voy a subir Ivana Hola Olivares Hola Saludos Yo voy a subir La segunda parte De Las de Vampire Y Voy a subir La maestra Porque No están Los capítulos Completos Entonces Por eso Listo Todavía Me siguen Llegando Comentarios Como que Este ¿Por qué No las subiste Completo? O por qué No están Completos Si Las voy a subir Yo las voy a subir Tranquila Guau Delgado Guau Gracias 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 Mi gigantón Cabo Cabo No hoy No mañana Pero algún día Lo subir Claro Así que Los tres Serían Alfa No sé Quizás Quizás Este Sofía Sea Alfa Completa Y Y la demás No No sé Ellas Estaban Esperar Lo que pasa Es que Hay nuevas Suscriptoras Y por eso Algunas Entonces Por eso Es que Conflinto Es al revés Ella es Alfa Pero Parece Omega Ay no Me Me dijeron Que salió La de Uriel Vale Y no la he podido Leer No he tenido El tiempo Hoy me pasé Todo el día Por culpa De la luz Este Grabando ¿Verdad? Entonces No he tenido Como que El tiempo De leerla De Uriel Porque Tengo ganas De leerla O sea Y contársela Porque Yo no la voy No la voy a subir Aquí Pero Si Este Si se los voy a decir Luz 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 Tengo que borrar Ese comentario Por Ciertas cosas Pero No están borrados No están borrados Y están En el mismo sitio Yo los puedo compartir Otra vez Por 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 mi cuenta Y Para que ustedes La vean Pero No hagan ruido De eso Soy muy paciente No me hagan ¿Qué pasó? Llegó la Harmi Hola Si me acuerdo No voy a hacer Spoiler Pero Si No Si La historia De Uriel Puedes hacer Spoiler Porque Este Ya yo he hablado De la historia De Uriel Aquí Bastantes veces Yo no la voy A subir Al canal Pero si Podemos hablar De ella Aquí El que La haya Leído Bueno Dígame Porque En estos Momentos No la he leído Completo No No sé Por qué Me acuerdo De su nombre Muchas gracias Oh My goodness Está siempre Basiado calor Brenda Hola Estoy muy bien ¿Y tú? Uriel Tiene Un poco De relleno Uriel Tiene Mucho Relleno Parece Naruto Yo prefiero Decirle La Harvey No Porque Yo no le cambié Nada Este Yo no quería Cambiarle nada Chao Madre Bendiciones Chao Carmen Abrazos Todo el mundo Se llama María En este canal María Luz Y Lady Pero es mentira Hay muchas En serio Me hiciste reír fuerte Con lo de Naruto Es que es verdad Chao Es verdad Perdón Chao El mundo está lleno De María De pan A mi mamá También se llama María A mi me iban a poner María José Pero no me pusieron así ¿Qué es? Army O sea Las seguidoras De BTS O sea Como yo Algún día Una María Gobernará El mundo Ay No puedo Con María Yo creo Que esa Vas a ser Tú Es fan De BTS Yo soy Fan De BTS Oh Miguel Qué mal Gracias Gracias Mari Ansiosa Por el siguiente Capítulo Maferis Te gusta BTS Si me gusta BTS Amo BTS El relleno En la historia Aburre Pero O sea No es que sea relleno Es como que Se tiene que contar Para poder entender Lo que sigue Ustedes le dicen relleno Pero Bueno Se tiene que contar Porque si no Cómo 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 van a entender Gracias Sé quién es No es relleno Es otro punto de vista De lo que Relatan la historia Y te agradezco Que lo expliques Ah Sí No No En serio Supera 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 A Francisco En serio No puede ser Yo pensaba Que ellos iban A terminar juntos O algo así No sé No Nancy Tienes que seguir contando El que se aburra Ponga una taza De arroz Y dos de agua Ay No puedo Ahora resulta Que ya ni relleno Quieren Para las historias Como está La cosa No siempre relleno No es para entender Lo digo Por las Bueno Sí Las telenovelas Es aparte Pero En las historias Es más que todo Para entender Para entender Mejor La historia Ay Qué linda Luz Qué linda No se junten Con María ¿Por qué? María es cool Ey Yo ¿Por qué? María es cool Vale Y no Está bien No es relleno Es Continuación O sea Un majea De lo que Quedó en el Exacto Exacto Nancy Tienes razón Claro María Tú eres cool Tú eres cool O sea Es como que Se tiene que contar Para que ustedes Entiendan No sé Yo a veces También me dicen Pero siento que Si no lo leo Completo O no lo escucho Completo Es como que No entendí No Pero Francisco Era bueno Lo que pasa Es que lo obligaron A hacer el mal Exacto Es importante Rellenar Francisco Era bueno Vale Lo que pasa Es que La abuela Lo obligó A hacer cosas malas No sé Siento que Cuando estaba niño Este Como que Se pudo expresar bien Y cuando estuvo Este Ya de De grande No pudo hacerlo Por la abuela Porque se fue Con la abuela Entonces Como que Lo Lo agarraron Lo reprimieron Y No pudo hacer Lo que él quiso O sea En Nada más En ciertas partes Luz Marina Yo también estoy En ese dilema Yo no sé Si fue un error Mío Si Si la autora Escribió mal No sé Pero yo Yo Frank Frank Francisco Fabricio No sé Frank Le digo Frank Si Exacto Nancy Si Es Cabo Si Así mismo Francisco Fabricio Para Lo que sea El pan Francés María No puedo Con María Sigo Falta de Persona O sea No No Elena Es que La abuela Lo tenía amenazado O sea Era Era eso O su familia Y entonces Él prefirió Hacerlo María Fabricio Se llama Fabricio Francés Le Total Que me lo quiero leer Y no he podido Mañana Nuevo episodio De Vlad ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a ver? ¿Quién ve Vlad aquí? ¿Cuándo no? Las abuelas Bien metidas Es verdad No sé por qué En todas las historias Siempre hay una abuela Que Como que No Yo Dani Dani lo ve Uh Eh Lady también lo ve Mañana Yo voy a estar ahí Viendo mi Vlad Yo también la miraré Luz Y Cao Cao Claro Cao Cao fue el que me dio Información buena Si quieren saber algo Vayan con Cao Primero tu audio Obviamente 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 Yo a las nueve Ya estoy subiendo el audio Sí Exacto Nancy Por eso O sea Él hizo eso Porque lo amenazaron Mariela también ve Vlad Yo la pienso mirar Desde ahora Ya que mañana no tengo Una Esa ¿Quién nos saludó Alla mira? Porque en inglés Lo de Vlad No lo entiendo Creo que me va a dar gripe Anaís Saludos Yo también veo Vlad Oh Anaís Buenos gustos Yo no Ah Ya Luz Luz Me encantó El comentario De Luz Wacker No Chicos Bueno Niñas Chiquitito Ay La calor Me tiene mal Me voy Me voy Me voy a ir Me voy a ir Mañana video a las nueve Chao 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 Esta luz Chao Cuídense Chao 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 chao